Muy buenos días, aquí transmitiendo a todo color en nuestra granja acuícola este día tan especial, tan maravilloso, ya de este año nuevo, 2024 empezando con toda la energía positiva y poniéndonos de pie con mucha fe en Dios pues aquí vamos a presentar un pequeño video, como estamos arrancando este año tenemos aquí una pequeña producción, tenemos 1500 mojarras por tina ahí están todas nuestras tinas, aquí están ya nuestros principales productos ya pronto vamos a darle comida, se ve que tienen hambre ok, pues bien como les comentaba nuestras tinas de geomembranas sóstas son de 12 metros de diámetro tienen la capacidad para 2500 tilapia sin embargo nosotros, pues como pretendemos llegar a de un kilo en adelante pues nada más le estamos metiendo 1500 tilapia por tina son 1, 2, 3 y 4 y 5 con esta y 6 con esta tina 7 la que va aquí, que pues la vamos a trabajar esta semana y 8 con la nueva que viene esta semanita para allá 8 tinas son las que tienen esta granja y también 10 tina la otra sucursal y las fosas de oxidación tres fosas de oxidación que pues ahí estamos recolectando las crías también tenemos para darle también talla y también tenemos como lo dijimos en los videos anteriores también lo tenemos como fase de desarrollo para poder hacer los desdobles también y ellos se sientan aclimatados también al área verdad algo que hemos descubierto en estos 10 años que tenemos ya de experiencia es de que nuestros alevines en fosas de oxidación crecen un poquito más que en las tinas de geomembrana verdad cuando nosotros sacamos y cosechamos nuestros productos en fosas de oxidación hay veces que si toman un poquito de mal olor pero este hay quienes les encanta el olor a pantano el olor a tierrita les encanta tenemos clientes de todo tipo de variedad obviamente para los restaurantes y para los paladares más exigentes realmente no son aceptados por esa razón es que es recomendable de hacer los desdobles de las fosas hacer los desdobles aquí a nuestras tiras de geomembranas porque aquí tenemos el agua de mayor calidad tenemos la capacidad para poder alimentarlas de mejor manera y poder sacarlos a una talla de más de un kilo bien también hoy quería presentarles que nuestro sistema de oxigenación es de parrillas difusoras ahorita les voy a enseñar el canal de distribución del agua y del oxígeno estos son los arbolitos que les comentaba donde le damos el pase para que pueda fluir el oxígeno y también para poder cerrar el oxígeno de cada una de las mangueras que nos llevan a las parrillas difusoras el este también perdón los tubos donde viene el este también el agua pues está también con mucha facilidad para poder cerrar y abrir el pase de agua y ellos puedan tener hacer los recambios de agua con más facilidad también tenemos un drenaje que levantas el tubo y puedes desvasear la tina porque es muy fácil y también tenemos nuestro desagüe este desagüe lo vamos a convertir nosotros como también tenemos granjas de tortuga estos desagües lo vamos a convertir en acuaterrarios para tortugas eso va a ser un poquito más futuro les prometo que si se suscriben y comparten estos vídeos vamos a grabar también más vídeos para que también aprendan este al igual que nosotros cada día a cómo utilizar también este el flujo del agua que sacamos de las tinas que son muy enriquecidos en nutrientes minerales y vitaminas que también ayudan y benefician a nuestros animalitos también verdad aquí es una riqueza muy grande que todos se benefician aquí es la toma de nuestros airadores de nuestros blower ahí lo tenemos nuestro blower también tenemos una planta de emergencia para cuando se llega ahí la luz este entra nuestra planta de emergencia también tenemos todo el habilitado para que nosotros tengamos aquí nuestras plantas solares esto va a ser en este año 2024 primeramente Dios por eso le estamos transmitiendo en vivo y a todo color parte de nuestra granja para que se den ideas y también quien quiere emprender en esta industria es maravilloso es hermoso realmente no me voy a cansar de decirlo quien produce la comida quien produce la carne tendrá en un futuro la capacidad de tener la riqueza y el poder en sus manos porque en un futuro va a haber mucha lana quizás en muchas cuentas en muchas manos pero no va a haber comida desgraciadamente viene una generación que no sabe ni encender un juego viene una generación que nada más quiere estar en los este en los videojuegos una generación que quiere estar nada más en lo like en lo cómodo pero desgraciadamente una generación que no le gusta trabajar con la pena y con la este y con todo respeto lo digo así es de que pues ojalá que este este video motive a muchas generaciones y a muchas personas que quieran emprender en la industria de la acuicultura este esta es una industria muy bonita muy preciosa a mi me llena me encanta yo soy de profesión contador público también soy abogado tenemos una maestría en derecho fiscal tenemos un despacho y este realmente lo puedo decir abiertamente respeto todas las profesiones pero algo que más disfruto es salir de mi despacho cuando estoy un poquito estresado y venirme aquí a mi granja y este alimentar mis animalitos este hacer actividades aquí ese es hermosísimo es lo más bello verdad estas son nuestro nuestro drenaje aquí están los tubos sacamos el tubo y se va el agua rapidito verdad le decía que es totalmente desestresante para mi lo tomo como un como un hobbit algo muy hermoso este estar aquí este alimentar nuestros animalitos viendo como se comportan que necesitan este aprender de ellos nosotros ya este vamos para 10 años empezamos con 3 tinas hoy tenemos este 18 tinitas este vamos avanzando poquito a poquito y vamos aprendiendo tenemos éxito tenemos fracaso nos han atacado por ahí hay un video de la granja que tenemos registro federal que es la mía donde sufrimos algo muy fuerte se nos metieron en la noche nos apagaron el blower nos mataron este 10 tinas nos mataron de pescado una persona malintencionada lo hizo no sabemos no sabemos quién pusimos nuestra demanda como corresponde pero pues lo dejamos en la mano de Dios no sabemos quién pudo haber hecho tanto daño pero pues realmente la envidia es muy grande este y no por eso nos vamos a decaer este gracias al ánimo de muchas personas que nos han este dado ese ánimo de muchos países de Colombia de este Venezuela México este de muchos países este les agradezco el apoyo que nos han brindado porque cada consejo cada ánimo que nos que me dan a mí me ayuda muchísimo también hay quienes critican verdad pero pues sabemos que cuando alguien critica es por tres razones verdad este así es de que estamos en las manos de Dios y pues aquí seguimos firmes y pues con la ayuda de Dios vamos a llegar a nuestro objetivo nuestra meta es producir este 100 toneladas de de pescado al año esa es nuestra meta y la vamos a lograr en el nombre de Jesucristo lo vamos a lograr somos hombres y personas de fe viene la parte más bonita que es la alimentación aquí el gran luchito se va a encargar de alimentarlas vamos a a ver en este estanque tenemos tilapia cachama rosada tenemos oscares amazónicos tilapia anilótica y tenemos una concentración de diversos tipos de especies la finalidad es sacar híbridos de excelente calidad vean que apetito tienen hoy nuestras nuestros pie de cría verdad esto lo tenemos porque nos encanta la carne que sale de este tipo de híbrido de esta cruza de tilapia anilótica es pero muy sabrosa muy 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 rica esto lo tenemos para el consumo nuestro queremos en este año abrir nuestro restaurancito y queremos a nuestros clientes pues este que ellos prueben nuestro nuestro menú nuestras mojarras y vean y testifiquen por su propia cuenta pero realmente son muy deliciosas muy sabrosas aquí está la tina número uno también tienen un gran apetito vean nada más no 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 vean esta me encanta como comen wow vean nada más un festín que belleza si esto no es belleza que será que es wow vean nada más donde se le tira el alimento como comen delicioso estos van a comer tres veces al día tres veces al día es igual que nosotros desayuno comida y cena comen ellos vean nada más tienen un peso aproximadamente de luchito de como 350 gramos a 400 gramos en semana santa estamos llegando a un kilo primeramente dios en semana santa tendremos tendremos una buena cosecha primeramente dios de aproximadamente 700 800 gramos a un kilo y siempre hay varias que rebasan el kilo un kilo cien un kilo doscientos pero la la tendencia es sacarla de a kilo la tendencia es sacarla de a kilo pues mis amigos hasta aquí transmitiendo este su hermano y amigo el control antonio muñiz con muchísimo respeto con muchísimo gusto transmitiendo aquí para ustedes ahí les pido de que se suscriban a nuestro canal para que le estemos dando más información igual sus comentarios son contestados no inmediatamente pero siempre estoy revisando mi página y les contesto si alguien quiere que grabe un video en específico un desdoble medidas exactas las preguntas que quieran les podemos grabar el video con muchísimo gusto y dedicárselo también a quien ustedes gusten también es un placer para nosotros saludarles y desearles un feliz año y pues deseo de todo corazón que todos sus planes sus proyectos que tienen puesto en la mano de Dios este año se les haga realidad bendiciones un abrazo fuerte desde aquí desde este lugar tan hermoso y maravilloso del estado de Tabasco México para el lugar donde se encuentren